¿Qué hay? Voy a tomar la hora de estar los sumos de aquí. Así que, bueno, estas tenemos. Ya veis lo que dicen todos los dos anuncios. Equipo, eso. Yo soy Tali, pero no me lo digo. ¿Qué queremos que se genere? Bueno, me trajo expertos. Lo que queríamos era... Entonces, pues bueno, la idea es que vayamos compartiendo un poquito lo que sabemos, lo que se nos ocurre, que está creciendo y nos llevemos un poco el sentir, ¿no? De la calle. Aquí hay, casi todos soy personal, siempre se empatamos entre todos, que sabemos qué inquietudes tenemos, somos conscientes de cómo el problema crece y... A raíz de ahí, vamos a ir por una pregunta cerrada. El que quiera compartir algo, levantará la mano. No nos interesa el tema. Entonces, nos vamos a nutrir de todo lo que vayamos compartiendo, seguro. ¿Vale? No es que han hecho, pero es muy simpático y la verdad es que nos ha hecho saber un poquito más de esto. ¿Vale? Para su persona, se llegan unas conclusiones que digan, tío, pues a partir de ahí, ¿quiero hacer algo? ¿Voy a tener algo en la cabeza con...? Y no sé, por escribir. Sí. ¿Pasa el otro también de colores y los bolicos, si alguien no tiene boli? ¿Quién es? Vale, mientras... Vale, es probático. Sí. ¿Puesta? Entonces, vamos a irnos la mañana. Vamos a ir con un chaquetón, una bufanda, dedicado y exclusivo para el puerto. El señor, pues, ¿no? Entramos, y como os digo, nadie nos... Y me llega, me dice... Bueno, que venga, que veis, que veis algo... O que ya hay una especie de pin que tú contratas, y en ese pin ya tenete... Y ya ha empezado el enganche ahí. En ningún momento se creyó que nosotros teníamos esa idea de acercarnos...